Prácticamente Nigalingua ofrece servicios de programas comunicativos en inglés, de manera online y en vivo, con un English Performance Advisor. Realmente es muy divertido, conveniente, accesible. Cada una de nuestras lecciones se enfoca en vocabulario, expresiones y conversación para desarrollar habilidades o las competencias de escucha y habla. Está dividido para todas aquellas personas con deseos de superación profesional, académico y personal. Para recibir clases de inglés solamente necesitas internet, computadora de escritorio, laptop, tablet, audífonos y una cámara web. En Nigalingua, nuestros docentes son conocidos como English Performance Advisors. Ellos tienen más de 10 años de experiencia no solamente en la enseñanza, sino que también en el dominio y uso del idioma. El English Performance Advisor son certificados por la Universidad de Oxford y la Universidad de Sydney, Australia. Recuerda que la vida está llena de oportunidades, pero para llegar a alcanzar estas oportunidades hay que estar preparados. El inglés es una herramienta que te puede ayudar a conseguir tus oportunidades, ya sea en el ámbito profesional, en el ámbito educativo o en el ámbito personal. Recuerda, solamente necesitas 600 palabras y 16 verbos para poder comunicarte básicamente en inglés y nosotros en Nigalingua, enfocados en tu aprendizaje, podemos ayudar.